Hola, mi nombre es Nathalie Aiz de la clase 2023 y estoy haciendo este video de mi proyecto construyendo un cohete de agua para la clase de física de la profesora Jean Artie. Algunos de los materiales que vamos a usar para este proyecto son unos tubos de PVC de diferentes tamaños, unos tapones, varias piezas de té, un coupling, varios cuadrinos de 2 litros, y pega y primer. A continuación se muestra la lista de talla de los materiales que estamos en el video. Las herramientas que se van a dejar en el video son los clientes, una cinta maestría, un teléfono de caja, un marcador, una cuadra, un paladro, una barrina, un alicate, un petal de PVC y una bomba de aire. Esta es la composición de la base de cobertura. Este tubo es de 60 pulgadas. Solo necesitamos 8 piezas de 6 pulgadas, pero con este tubo no salen bien. Ya terminamos de medir la otra pieza, ahora vamos a empezar a cortar con este portador, hecha suficientemente para fluir. Ya terminamos de cortar las 8 piezas de 6 pulgadas, ahora vamos a empezar a ensamblar. Aquí tenemos un juguera que nos va a ayudar a saber donde poner las piezas. Bueno, vamos a empezar. Esta es la estructura para la base terminada. Sin embargo, ahora vamos a tener que empezar a pegar. Vamos a pegar todas las piezas, excepto un end cap y este palo. Esta pieza de PVC es de 12 pulgadas. Decidimos usarla en vez de 2 piezas de 6 pulgadas porque vamos a hacerle un procedimiento aquí en el medio. Vamos a empezar con un cleaner. Esto sirve como primer para la pega. Ahora vamos a hacer el cleaner para limpiar el tubo de este. Ahora vamos a esperar que seque, para que seque, para echarle la pega. Y esta seco. Ahora vamos a ponerle la boca. Vamos a pegarle encima de la olla. Vamos a pegarle encima de la olla. Vamos a pegarle encima de casa. Ya está pegado y seco, vamos a ir para la próxima pierna. Si recuerdan el end cap que no cortamos, ahora lo vamos a usar para barrenarlo y hacerle un hueco para ponerle la válvula. ¡Gracias! 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 Muy bien. Ahora vamos a atornillar la abrazadera. Barrenamos un hueco por donde va a ir y lo que va a impulsar el lanzamiento. Ahora vamos a pasar el hilo por los huecos para hacer el mecanismo de lanzamiento. Por debajo del tubo, un proyectil es un objeto lanzado al espacio sin fuerza de propulsión propia. Uno de los ejemplos de proyectiles serían arco y flecha, fuegos artificiales y una bola de voleibol. La bola de voleibol es un proyectil ya que la velocidad inicial es influenciada por el impacto inicial del jugador y la trayectoria afectada por la gravedad y la flexión del aire. Música Música Zeta Música 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 Para el altímetro, cogimos unos tubos de PVC. Pogimos hacer 6, 6 y 3 pulgadas y pegamos el template de la página de la NASA en cartón con hot glue y con una arandela y hilo pudimos hacer el mecanismo. Música Para la aleta encontré un site en la internet que tenía este template y lo usé para crear mi propio template como puedes ver aquí, pero la curva la ajusté a la botella que tenía para que escupiera mejor y lo encontré este foam board y lo corté del foam board para pegarlo con hot glue y y reenforzarlo con duct tape para que no se caigan las aletas en el vuelo. Música 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 Música